Este domingo 15 de marzo se realizará una nueva versión del espacio cultural Fogones al Parque, esta vez con la temática internacional con platos típicos de diferentes países, esto con el objetivo de que los barranqueños deleiten su paladar con diferentes platos. Una iniciativa de muchas compañeras en el campo artístico y cultural y de gestoría que venimos buscando la forma de mostrar nuestras diferentes expresiones artísticas y dentro de Fogones al Parque tenemos una propuesta que es ya arte plástico y se llama Pinta tu Mascota y se llama Arte al Parque. El evento Fogones al Parque dará inicio desde las 10 de la mañana en el Parque Camilo Torres. En este espacio estarán presentes más de 10 empresarios y gestores culturales del distrito con sus iniciativas. Va a ser en el Parque Camilo Torres este domingo, a partir de las 12 del día vamos a estar ahí. Barranca Bermeja es una ciudad donde el chocolate ha incursionado muy poco, entonces es como la puerta para que conozcan las delicias del chocolate. Los esperamos en el stand mexicano, vamos a estar ahí y bueno, esperamos que nos apoyen en esta versión internacional. Los empresarios del evento Fogones al Parque esperan la participación de los barranqueños este fin de semana, todo con el objetivo de dinamizar la economía y compartir un espacio familiar con niños, jóvenes y adultos. Gracias.